Música Bueno, antes de empezar con el video les vengo a decir que esto solo va a ser como un pequeño adelanto Pero lo que va a venir con las jodas telefónicas con boda y ahora si lo dejo con el video Hola Hola, buenas noches. Lo llamamos acá para poderse ganar un viaje a Brasil ¿Cómo? Hola, sí. Lo llamamos acá de Abón para ganarse un viaje a Brasil No, estoy en silla de ruedas, querido Hola No, no, no. Por ahora no Usted tiene que decir Abón, señora Hola Habla a la puta que te parió Anda, anda, concha reenegrida de tu madre, hija de puta malcogida Dale, puta, dale Malgarchada Anda, puta Bueno, antes de seguir con la llamada le vengo a decir otra cosa De que el otro pibe que está en la llamada, que se llama Repser Es también otro youtuber que fue el que me hizo el banner Y bueno, pásense por el canal que se lo voy a dejar en la descripción Y ahora sí, seguimos con el video Silencio en todo ¿Tu cocha está bien? ¿Hola? ¿Hola? Sí ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Eh, ¿con quién quiere hablar usted? ¿Sabe de quién soy yo? No Yo soy tu padre ¿Hola? 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 Sí, sí, diga ¿Hola? Sí, hable ¿Con quién quiere hablar? ¿Me escucha? Sí, escucho ¿Con quién quiere hablar? Con vos, boliviana de mierda Tomá los ojos, puto ¿Cómo? Que te vayas a la concha de tu madre Acepte coger, negra Negra, zorra, puta Chupapiza Para la leche Para la leche La re concha de vida de tu madre Porque yo soy tu padre Adiós